Hola, buenas tardes amigos, ya estamos aquí de nuevo con este acertijo Tengo que hacerlo rápido esto, antes que se me hunda Kratos Tiene que quedar sol Recordemos que en el capítulo anterior se hundió el pelado Bien ahí, me parece, porque Kratos, o sea, a tren, está bien Retirando tranquilo, lo hizo, con las indicaciones del pelado Kratos Tienen cañón ahí, con unas puntas Algo más tiene que ser en la tren, güey, porque el pelado todavía está atrapado El cuchillo ese, ¿se recuerdan? Quien les dijo el Kratos que era para cortar mantequilla Ahí trago el mecanismo Igual se cortaron todas las cadenas ahí, parece Y se soltó el Kratos Bien el Atreus El pelado no le dio ni siquiera las gracias Por lo menos podemos pasar esta parte que en el capítulo anterior no la había podido pasar Ahí vamos a romper Viaje, recupera la ruda negra, dice Vamos a ver qué nos tiene preparado Tyr Ay no, la rueda de protección de Freya desapareció ¿Qué hacemos? Debemos continuar Vamos a bajar ahí Ahí está, lo encontramos ¿Dónde está Atreus? Ahí está Atreus No me dejan ver qué hay ahí Ten Un día en que naciste Hice dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra y de esta Uno para mí Uno para mí Cuando estuvieras listo Otro para ti Hoy es ese día Bien, me gusta El pelado No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y debes ser mejor que yo ¿Entiendes? Dilo Voy a ser mucho mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde está la verdadera fuerza De un guerrero Jamás debes olvidar eso Está bien Vamos Me gustó esta parte El pelado Primera vez Que en el En el juego Demuestra como ternura Con el Atreus Uy, ¿qué dice ahí? Ahí está la runa La runa negra Que andábamos buscando No se va a hacer mundo A la runa La viste ¿Estás seguro? Lo tengo Confía en mi Ya vamos a tener que luchar con este Y la runa Tiene algo impactante que hacer ahí vamos a darle ahí su voz grandoto bien le hizo el poder hay que pegarle en el fotito este tipo una rodilla como caiga un fotito igual ahí vamos bien, hasta ahora veo bien ahora me ofreco mucha vida hay que aprovechar así además es casi parejo con la vida oh, estoy con la vida no me gustan estos grandotes ya tenemos uno casi pero me mato de nuevo ah, y ahí está el poder ese de la 3 me dio piba bien, me gustó podemos seguir dando nuestra grandota acá en la papita es una piedra curativa le hizo el de la 3 ya está, casi ese ya cayó esto se quedó en el fotito ahí lo finiquité parece bien dice llama del caos pequeña llama que no tiene fuente pero que arde en todas las direcciones se genera a través de gestas de batalla se usa para mejorar las espadas del caos bien ahí ira del cártaro ataque rúdico fuerte esto es todo lo que hemos dejado los grandotes esos ahí tenemos una mejora del ataque rúnico y ahora vamos a ver que más si acá dice sal de la bóveda de tir pero si no antes no nos vamos a ir sin ver este cofrecito que nos va a dar empuñaduras de protección liviana bien quedé contento con matar a esos dos grandotes y que vimos ahí que a treu le dio vida al trato jord estamos cerca del final otra lección más parece con la treu o va a tener que anda trayendo vino de la isla de Lemnos cerca de mi lugar de nacimiento le va a dar ahí al niño a treu leemos por el fin de un viaje en serio huele a huevos podridos jajaja ¿seguirá bueno? posiblemente tiene que tomar el atreu ahora el kratos están compartiendo un trago no jajaja era una lección y el Kratos le está enseñando más al Atreus ya está actuando más como papá solo mataste a los que lo merecían, ¿no? sí ah, tienes lo bastante digno para juzgar tú no opines, nosotros, somos mejores cada día te pareces más a tu padre listo listo vamos recordemos que todo este viaje lo estamos haciendo para llevar las cenizas de la mamá del Atreus hacia la cumbre más alta completado, dice, runa negra regresa a través de la torre sí, ahora que hemos aprendido esa runa de viaje hacia Jottenheim podemos regresar a la puerta en la cima del pico y usar el cincel mágico nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez, ¡vamos! el Atreus ya tiene más confianza el pelado le ha enseñado cosas voy a decirle a Sindri que soy un dios quiero ver la cara que pone no, quizás guarde tú el nuestro tiene que quedarse calladito la Atreus de no andar diciendo que es un dios, así como le dice el pelado Kraton bueno esa, ¿vieron esa baja que se mandó ahí? ¿por qué? ¿por qué debemos ocultar lo que somos? los secretos son cosa de Odin ¿nosotros no deberíamos ser abiertos? ¿como Tyr? Tyr también guarda secretos y por buenas razones para proteger a su gente es más sabio ser discreto eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo, muchacho pierde cuidado ahí ya estamos jodiendo ahí ya estamos jodiendo si, pero me apena que el viaje casi haya acabado oh, y si llegamos a Jottenheim y... allá tampoco hay gigantes para nosotros no importa, cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta no se vayan, en un momento estoy con ustedes padre, ¿puedo decirle? no ¿decirme qué? ¿acaso chupaste esa cosa? ay no, voy a vomitar ¿en serio voy a vomitar? no es nada asunto familiar oh, ven la mano yo puedo contarles un par de cosas de asuntos... familiares ah, ya lo sé tu hermano es mucho menos que tú y su trabajo es basura ah, todo eso es cierto ¿y el punto? es que no hablas de otra cosa una y otra vez o resuelven las cosas o... cállense entiendo sí estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas que raro, sorprendidos los dos ahí con lo... con lo del atrevo aquí vamos a mejorar mejora de su mano mejora conseguida mejora conseguida mejora conseguida, perdón mejora conseguida, perdón estamos ahí, mejora conseguida armadura no ahora hay que seguir el camino ya tenemos allá que pelear con la esquina le bajó la huequita bien aquí le debe hacer este grandote a ver, veamos el poder vamos dándole coscacho y le trae flecha que bueno es vamos a meter un ratito y su coscacho jajaja este pelado no es que le pegan su coscacho por arriba uuuh 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 bien bien ahí vamos a recoger lo que nos dejó bien por donde vamos a ver por acá por donde tenemos que seguir me parece que por ahí es el camino ¿por qué te hablas de así al enano? ¿no estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? claro pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo debería saber la verdad así sea dolorosa fue innecesario y poco amable la verdad es más importante que la amabilidad tu madre no estaría de acuerdo ella no era una diosa que lo tenemos a ver están retando a la Tregus porque se portoman con el heleno de irse el pelado No fue un problema eso Para el pelao Kratos Bien Quiere llevar la feneza de la treo Pero Trato de una vez Estos son blanditos porque no me quitan nada de vida Ya bien Ahí estamos listos Si siempre supiste que éramos dioses ¿Por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jotunheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo Pero Odín es impredecible y sus motivaciones ¡Basta de Odín y toda su estúpida familia! Hay que subir y subir acá Pero Me parece Voy a ver el tiempo del video Hay que tirar ahí Cofrecito Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos Pero nosotros no lo somos Dín tampoco lo era Ni Freya Los dioses de Isid Ellos son malos ¿Y sabes? Odín tiene razón Somos una amenaza Sabemos lo que son Y sabemos que podemos vencerlos Bueno, no todos No aún Magni lo intentó Y está muerto No son mejores que nosotros Y lamentarán haberse metido en esta pelea El Atreo conversa con el Mimir Veamos acá Moody Ese es Moody Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre me llamó cobarde Parece que fue un poco más lejos Muévete O seguiremos donde él se quedó Los mataré No, el hombre ahí Está malito No Está vencido ¿Para qué matarlo? Sí, se ve mal Debería pagar por lo que dijo de mi madre Dije No Pero somos dioses Podemos hacer todo Lo que Queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de hacer la mía Se la buscó ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre Mataste contra mis deseos Perdiste el control No me enseñaste tú a matar Te he enseñado a sobrevivir Somos dioses, niño Nos convierten objetivos Desde ahora y hasta el final de los días Estás marcado Y por eso te enseñé a matar Pero en defensa propia Nunca Nunca por capricho Aún así nadie lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios Tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida Tu Tono Niño Se está poniendo fea la conversación ¿Quién está? Como siempre les digo La aventura para el próximo video Ya me despido Que estén bien Espero que les estén gustando Los capítulos que estoy haciendo Y Nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao